Muchas gracias, Daniel. Es para mí un enorme privilegio volver aquí al auditorio de PROM Perú, a quien siempre elogio, debido a sus enormes esfuerzos que hace constantemente por ir abriendo espacios para brindar esa consultoría a todos los proyectos empresariales que se vienen realizando en nuestro país a lo largo y ancho, para efecto de ampliar nuestra oferta exportable, incrementar nuestros mercados de destino para las exportaciones y afrontar un desafío de cara al Bicentenario. Nuestra meta es superar los estándares actuales en volumen de exportaciones. Si Dios lo permite y el ruido político se detiene en estos días, podemos cerrar el año superando los 50 mil millones de dólares en exportaciones. Y es evidente que ese esfuerzo se está haciendo con el compromiso no solamente del sector privado, sino del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que a través de PROM Perú nos viene acostumbrando a estos miércoles interesantes, en los cuales podemos nosotros compartir directamente algunos conocimientos o tips vinculados al fortalecimiento de las exportaciones. Es así como en esta oportunidad, a través de este medio virtual, vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a la entrada en vigencia a partir del próximo año de los 5 TERS en la versión 2020. ¿Qué podemos decir los 5 TERS? En primer lugar, los términos internacionales de comercio ya tienen más de 80 años de vigencia. La Cámara de Comercio Internacional de París, desde el año 30, asumió este desafío de tratar de codificar los usos y costumbres del comercio a través de acrónimos de tres letras para efecto de estandarizar las responsabilidades y obligaciones entre comprador y vendedor. Este esfuerzo de la Cámara de Comercio Internacional de París fue recibiendo a lo largo del tiempo numerosos aportes de técnicos, especialistas, juristas, gobiernos, para efecto de ir intercambiando algunas experiencias que iban surgiendo en otros continentes y de esa manera ir aportando a la evolución positiva de los 5 TERS. La sana costumbre que nos viene trayendo la Cámara de Comercio es que recientemente podemos decir que cada 10 años se están renovando los 5 TERS. Tuvimos una versión 2000, luego nos enfrentamos a la versión 2010 y hoy estamos a puertas de estrenar la versión 2020 de los 5 TERS. A partir del 10 de septiembre de este año se lanzó en Europa la versión oficial de los 5 TERS 2020 como parte de las celebraciones del primer centenario de la Cámara de Comercio Internacional de París. Y esta celebración, merecida por cierto, nos ha permitido a nosotros recibir de primera fuente las novedades que nos trae este cambio y esta modificación. Quienes tuvimos acceso al manual de los 5 TERS 2020 en su versión oficial en español, podemos haber compartido algunas curiosidades que nos trae esta versión y que pienso hoy comentarlas a todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, lo que queda claro en esta versión es que la participación en su redacción de parte de China y Australia ha traído grandes novedades. Como todos saben, China es uno de los gigantes actores del comercio internacional, su influencia en el comercio es bastante notoria, tan es así que en el caso peruano se ha convertido en el primer socio comercial. Prueba de ello es que hoy podemos decir con satisfacción que es el primer destino de las exportaciones peruanas y viceversa, también es el principal proveedor de productos importados a nuestro país. La participación de China en esta redacción, en la versión 2020 de los 5 TERS, nos trae una gran novedad y es que la tecnología y la infraestructura portuaria ha evolucionado favorablemente. Realmente, los megapuertos chinos nos traen diferentes desafíos a los cuales tenemos que enfrentarnos de cara al 2030. Quienes se encargaron de redactar la versión 2020 de los 5 TERS, lo hicieron mirando un horizonte de 10 años y es así como debemos entender que estos cambios están pensados para perdurar por los próximos 10 años. Y entonces, el poder que ha tenido China en participar en esta negociación se ve reflejada en primer lugar en los cambios que han ido recogiendo algunos de los compromisos que los 5 TERS 2010 ya nos tenía acostumbrados, como por ejemplo el tema del seguro, el tema de las responsabilidades de importador y exportador en el caso del transporte colocado hacia determinado lugar en el país de destino. Y asimismo, también se han colocado en el supuesto en el cual el comercio se ve influenciado por esas situaciones particulares que nos trae la moda. Y la moda no solamente tiene que ver con el aspecto del vestir, el aspecto de la música, ¿no es cierto? O el aspecto de alguna novedad en el punto de vista tecnológico. La moda también tiene que ver con la proyección que se tiene respecto al movimiento de las mercancías a nivel internacional. Todos sabemos que está surgiendo un operador con gran participación en el comercio y este es el operador de transporte multimodal internacional. Da la sensación que con la versión actual de los 5 TERS se le está abriendo un espacio para que pueda entender o interpretar correctamente la nueva, vamos a llamar, el nuevo diseño que se está creando respecto al uso de un solo documento de transporte para el traslado de las mercancías por diferentes medios de transporte y cruzando distintas fronteras internacionales. Y es así como si la moda va cambiando y la infraestructura portuaria, aeroportuaria evoluciona, es evidente que algunos términos de los 5 TERS tienen que adaptarse a esas nuevas exigencias. Dicho esto, entonces, empecemos detallando el primer cambio que yo encuentro en la versión 2020 de los 5 TERS. Lo primero que puedo mostrarles a ustedes es que esta versión 2020 de los 5 TERS tiene bastantes notas explicativas ilustradas, reglas, sugerencias, que tiene como principal virtud que nos sirven para orientar la elección más apropiada según el tipo de transacción. Ahí está la utilidad práctica de estas reglas. A diferencia de la versión anterior, en la cual estaban codificadas las obligaciones del comprador y vendedor en 10 ITEMS, hoy vemos que la versión 2020 de los 5 TERS abunda en gráficos, abunda en casuística y nos va indicando algunas recomendaciones y sugerencias para efecto de utilizarlo en una determinada operación o medio o modo de transporte. Lo cual, desde el punto de vista didáctico, evidentemente, va a simplificar su comprensión no sólo para los estudiosos de los negocios internacionales, sino para el común de los empresarios que a lo mejor están debutando en este fascinante mercado internacional. La segunda novedad que yo encuentro en la versión 2020 de los 5 TERS es que han logrado armonizar, miren ustedes, las normas o los usos y costumbres del comercio con un convenio internacional que el Perú ha empezado a implementar recientemente. Me refiero al convenio SOLAS. Como todos sabemos, el convenio SOLAS se refiere a la seguridad de la vida en el transporte marítimo. ¿Y qué aspecto de ese convenio recoge los 5 TERS en la versión 2020? Está incluyendo una nota especial mencionando el famoso peso bruto verificado, que todos nosotros en el lenguaje marítimo lo conocemos como el BGM. Es decir, el hecho de obligar hoy al transportista a cargar el contenedor previa verificación del peso como requisito para el cumplimiento de este convenio ya está armonizado con la versión 2020 de los 5 TERS. Cabe decir entonces que por primera vez podemos encontrar que poco a poco este útil manual que codifica los usos y costumbres en el comercio se va armonizando con compromisos internacionales de enorme impacto en el comercio. El convenio SOLAS tuvo la particularidad de proteger la vida en el mar. El origen del convenio SOLAS se remonta al año 74. Es más, incluso quienes hemos estudiado el convenio SOLAS sabemos que este convenio tuvo como principal motivación el terrible accidente producido o naufragio producido por el Titanic. En el momento del hundimiento de este transatlántico, la comunidad internacional se vio consternada y se hicieron una gran pregunta, ¿en qué fallaron? Es decir, ¿cuáles fueron las medidas de prevención y seguridad que no se respetaron o no se cumplieron y que trajeron como consecuencia la pérdida de tantas vidas humanas? Y es así como el convenio SOLAS surge a nuestra realidad actual en el mundo contemporáneo para tratar de establecer algunas directivas o instrucciones, no sólo para las empresas que se dedican a la ingeniería naval en la construcción de barcos con todos los mecanismos de seguridad, sino también para que los diferentes actores u operadores del transporte marítimo internacional cumplan estándares de seguridad, medidas de seguridad y protección que permitan en todo momento salvar la vida, no sólo de los tripulantes, sino también de los pasajeros. Y es así como ahora se señala que por temas de seguridad no está permitido que el barco cargue, embarque o estive un contenedor si es que previamente no se ha verificado el peso bruto. Si es que no se ha cumplido con este requisito, se estaría incumpliendo el convenio SOLAS y obviamente se tendrían que aplicar las sanciones que cada país dentro de su soberanía ha ido reglamentando, en nuestro caso a través de la Autoridad Portuaria Nacional. Entonces, un segundo tema que es importante mencionar en la versión 2020 de los 5 teres es la referencia expresa al convenio SOLAS a través del peso bruto verificado. Un tercer cambio que yo rescato de esta versión 2020 de los 5 teres es que en el caso del Incoter Free Carrier FSA se anexa una nota explicativa opcional referida a lo siguiente. Cuando se incluyan en la relación comercial mecanismos de pago documentales, el comprador puede solicitar al porteador que al emitir un BL o conocimiento de embarque incluya la leyenda a bordo. Esta es una de las principales, yo diría, notas explicativas dentro del Free Carrier porque nos está colocando en una situación en la cual debe existir un respaldo de parte del transportista respecto al conocimiento de embarque y la emisión del mismo dentro del conjunto de obligaciones que se han pactado en este término, Free Carrier. Luego, una cuarta modificación que yo considero trascendental para quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube, es importante que le presten mucha atención porque este es, yo diría, desde mi modesto punto de vista, la modificación sustancial en la versión 2020 de los 5 teres. ¿Qué es lo que trae esta versión? Se elimina el término DAT, Deliberate a Terminal, con la entrega de la mercancía en una terminal y en su lugar se reemplaza con el término DPU, Deliberate and Place Unlauded. ¿Esto qué significa? Con la entrega de la mercancía en un lugar descargado, se entiende en el lugar de destino. Esta es la principal modificación que trae la versión 2020 de los 5 teres. Entonces, a partir de enero del 2020 ya no existe el término DAT y es reemplazado por el término DPU. ¿Ok? Este término DPU ha traído entonces una novedad y es que está permitiendo que se entregue la mercancía en un lugar acordado por las partes, en el lugar de destino, pero descargado. Esa es la novedad, descargado. Ya no lo ciñe o lo restringe a una terminal de contenedores, ¿no es cierto? Abierto, techado, cerrado, como nos señalaba la versión 2010 de los 5 teres. Entonces, este término definitivamente va a dar mucho que hablar porque genera una flexibilidad en cuanto a la entrega de las mercancías en el puerto de destino y asimismo también nos trae como condición el hecho mismo que los derechos de aduana que deban pagarse en el país de destino seguirán siendo por cuenta del comprador a vida vez que el vendedor, ¿no es cierto?, va a tener la obligación de entregar la mercancía en el punto, lugar convenido, en el lugar de destino previa de esa aduanaje realizado por el propio comprador. Entonces, sigamos. Esta versión 2020 de los 5 teres también tiene un aspecto que desde mi punto de vista es sustancial también. Así como trae la novedad del cambio del término DAT por DPU, la otra novedad es en el caso del seguro. Ustedes saben que en la versión 2010 de los 5 teres, un aspecto trascendental fue el tema del seguro. ¿Y qué nos trajo la versión 2010 de los 5 teres? Recordemos un poquito. Se dijo que el seguro pactado por el vendedor a favor del comprador debía cumplir ciertos requisitos. Se dijo, por ejemplo, que esa póliza de seguro debería cubrir mínimo el 110% del valor de la mercancía, que debía contratarse también con empresas de seguro de reconocido prestigio, que debería también pactarse con compañías de seguro, que tengan oficinas en el país de destino para efecto que el comprador, en caso de que se produzca el siniestro, pueda ejercerla, ejecutarlo. Y finalmente, también la recomendación que trajo la versión 2010 de los 5 teres, es que este contrato de seguro y la propia póliza se encuentre en poder del comprador. Es decir, se le remita a través del medio electrónico físico para efecto de que el comprador lo tenga en su disposición, esté a su nombre y él puede ejecutarlo en caso se produzca el siniestro. Muy bien. Esa regla de juego es la que nos trajo la versión 2010 de los 5 teres. Veamos qué nos trajo la versión 2020. La versión 2020 nos trae un anuncio. Nos dice que este sistema de seguro va a sufrir un ligero cambio. ¿Y en qué va a basarse el cambio? Va a haber un cambio en cuanto al término SIF y al término SIP. ¿Ok? En el caso del término SIF, se mantiene el seguro mínimo, pero en esta vez se hace la precisión que el compromiso es contratar de acuerdo a las condiciones que establece la cláusula C del Instituto de Seguros de Londres. Y se señala que, entonces, en el caso del transporte marítimo, este término incóter SIF, el seguro que es pactado por el vendedor a favor del comprador, debe ser un seguro mínimo bajo la cláusula C. Y, evidentemente, reitera, los estudiosos de los incóteres reiteran en el manual que debería aceptarse el 110% como mínimo. Luego, anota, arreglón seguido, que en el caso del término SIP, que se usa para cualquier modo de transporte, se cambia el seguro por un seguro a todo riesgo. Y se hace la precisión que, en este caso del seguro a todo riesgo, se tiene que pactar conforme a las condiciones establecidas en la cláusula A del Instituto de Seguros de Londres. Y la recomendación es que se encuentre dentro de los márgenes establecidos como seguro mínimo, partiendo por el 110%. Entonces, noten ustedes que, en esta oportunidad, los técnicos de la Cámara de Comercio Internacional de París han hecho un distingo y han señalado que, en el caso del transporte marítimo para el término SIF, el seguro pactado por el vendedor a favor del comprador debe ser un seguro mínimo sobre la cláusula C. Y en el caso del término SIP, que es SIP, que es para el transporte internacional, CIP, se tiene que pactar un seguro a todo riesgo, pero bajo los auspicios de la cláusula A del Instituto de Seguros de Londres. Otro cambio que también es importante mencionar es el tema de las notas explicativas. Vuelvo a esto. Resulta que, durante el debate de los Incoter 2020, sospecho que algunos temas técnicos no se han podido llegar a consensos y, por esa razón, se está insistiendo bastante en que estas notas explicativas tengan reglas y sugerencias que permitan buscar algunos ejemplos para saber en qué casos, por ejemplo, me convendría pactar en un Incoter y en qué casos en otro. Esto es importante porque, en el caso del tema del seguro, por ejemplo, debemos precisar que está quedando la versión 2010 de los Incoter limitado únicamente para el término SIF, el marítimo, porque para el transporte multimodal CIP se está señalando un seguro a todo riesgo. En el tema del transporte, que es otro cambio, otra novedad que trae los Incoter 2020, en el tema del transporte, la novedad que nos trae es que nos está indicando que el traslado puede ser gestionado por cualquiera de las partes sin necesidad de un tercer porteador. Entonces, cuando empecé a leer el manual, me hice la gran pregunta y dije, bueno, si no están contratando a un porteador, entonces, ¿qué han pensado los estudiosos de la Cámara? Y arreglón seguido, nos vamos a la guía, ¿no es cierto? Y las notas explicativas en la guía señalan que el transporte se puede realizar con medios propios, anoten, miren, en los términos Free Carrier, FCA, Delivery at Place, DAP, Delivery at Place Unlauded, DPU, y Delivery Duty Pay, DDP. En estos cuatro términos, nos indican las notas explicativas que el transporte se podría contratar con medios propios de parte del vendedor, en cuyo caso, entonces, no será necesario contratar a un tercer porteador para que se encargue del traslado del mismo. Entonces, como podemos anotar, lo que nosotros veíamos con gran expectativa, que eran los cambios sustanciales de los 5-3, algunos de ellos que se fueron especulando en meses anteriores, se han reducido a pocos cambios, y debe entenderse que esos pocos cambios que se están dando, se basan fundamentalmente en la participación activa de dos nuevos actores en el comité redactor. Por un lado, está el gigante, que es China, que entiendo yo que se va a ir adaptando al uso obligatorio de los 5-3 de aquí en adelante, y por otro lado también está Australia, lo cual significa una gran apertura, porque por lo general siempre el comité redactor de los 5-3 estaba mayoritariamente conformado por miembros de Europa. En esta oportunidad está entrando el Asia con fuerza, y han elegido a un gigante, en este caso a China, para efecto de involucrarlo en el cumplimiento de estas nuevas reglas. Otra novedad que nos trae la versión 2020 de los 5-3 es el tema de que ya se lanzó la aplicación móvil para facilitar su uso. ¿Esto qué significa? Que se ha lanzado también un app en el sistema Android o iOS para efecto de permitir que a nivel internacional, traducido en más de 10 idiomas, los empresarios o los estudiosos de los negocios internacionales o los consultores o catedráticos o el público en general, pueda descargar gratuitamente este app de los 5-3 y tener tres opciones. La primera opción es conocer las responsabilidades, obligaciones y beneficios de cada término internacional de comercio, cada incoter. La segunda novedad es que podrán acceder, se señala, vía consultoría online con un grupo de expertos de la Cámara de Comercio Internacional de París que podrían absorber alguna de las consultas que pudieran surgir producto de la confusión de repente en la aplicación de un determinado término. Y la tercera aplicación de este app de los 5-3 que ya está en el mercado es que también va a ir lanzando cursos online auspiciados por la propia Cámara de Comercio Internacional de París para efecto de ir capacitando a profesionales o técnicos en el uso de estas reglas con la emisión de un certificado que proviene de la propia Cámara que acredite no solamente el haber recibido la capacitación online, sino el haber demostrado los conocimientos a través de las evaluaciones respectivas. Entonces, lo que nos trae como novedad la versión 2020 de los 5-3 es fundamentalmente la posibilidad de poder nosotros tener hoy un manual que tiene su propia guía, sus propias notas explicativas, con casuística, con tips, con normas de orientación. También nos trae como novedad el hecho de estar armonizada la versión 2020 de los 5-3 ahora con el convenio Solas próximamente también va a estar armonizado, entiendo yo, con la Convención de Viena que es el contrato de compra 20 internacional de mercancías. La otra novedad también es que existe la eliminación del término DAT, Delibre Ad Terminal, por la sustituida por el término DPU, Delibre Ad Place Unlauded, que trae como principal novedad el hecho de permitir que la mercancía se descargue en cualquier lugar convenido, en el lugar de destino, obviamente bajo condición de que el comprador y el vendedor se hayan puesto de acuerdo previamente. Recapitulando, recuerden también que otro de los cambios más importantes es el hecho mismo de que en el caso del seguro que debe pactarse en los términos CIF y CIP, se hace un distingo y se dice que en el término CIF el seguro debe ser un seguro mínimo pactado bajo la cláusula C del Instituto de Londres, sobre la base del 110% del valor de la mercancía, y en el caso del término CIP se cambia seguro a todo riesgo que debe ser pactado conforme a la cláusula A del Instituto de Seguros de Londres. Ahora bien, la gran pregunta que me han estado realizando los estudiantes y discípulos constantemente en estos días es, me dijeron, doctor Ollarse, ¿y cuántas reglas quedan? Muy simple, 11. Siguen siendo 11 reglas, porque el único cambio que se ha hecho es la sustitución del DAT por el DPU. Es así entonces que hoy tenemos, miren, los 11 términos incotervigentes. Ex-work, francofábrica, que consiste en la entrega de mercancías en el almacén o el local de la fábrica del exportador, a la espera que venga el comprador y cargue, recoja la mercancía. Con la entrega al primer porteador designada por el comprador, se transfiere el riesgo. Ese es ex-work. En segundo lugar, está el free carrier. El free carrier, a diferencia del ex-work, también la entrega es en el local o almacén convenido, ¿no es cierto?, por el propio vendedor en su país de origen o puede ser en su fábrica. Pero la novedad que trae la versión 2020 de los incoters, en el caso del término free carrier, es que la obligación de cargar, ¿se acuerdan que era siempre del vendedor hacia el comprador en el free carrier, se dice que el vendedor está obligado a cargar siempre y cuando el lugar designado para la entrega sea un lugar accesible para el vendedor? Lo cual entonces, por deducción, nos permite interpretar que a lo mejor sea el comprador quien designe un almacén especial en el lugar de origen para que se entregue la carga y él también podría, entonces, asumir, ¿no es cierto?, la carga de la mercancía al primer medio de transporte elegido. Luego, en tercer lugar, está el término FAS, la entrega de la mercancía al costado de la embarcación. Este término nos señala que la obligación del vendedor culmina cuando se entrega la mercancía al costado del buque designado por el comprador, para lo cual el comprador debe notificar convenientemente, ya sea a través de medios físicos o electrónicos, al vendedor el puerto, el número de matrícula de la nave y las descripciones técnicas para identificar con precisión al lado de qué embarcación y en qué fecha debe entregarse la mercancía. En cuarto lugar, queda el término FOB, ¿no es cierto?, libre a bordo o franco a bordo. Sabemos bien que desde el 2010 y ahora en el 2020, la transferencia del riesgo se produce cuando el vendedor coloca la mercancía a bordo de la embarcación en el puerto de origen y a partir de ese instante asume responsabilidad del comprador por los riesgos que pudieran suceder respecto a la mercancía. En quinto lugar, está el término CFR, costo y flete, ¿ok? En este caso, el vendedor, ¿no es cierto?, entrega la mercancía sobre el medio de transporte asumiendo también el pago del flete. En sexto lugar, está el término CIF, ¿no?, costo, seguro y flete. Igualmente, el vendedor se obliga a colocar la mercancía sobre el medio de transporte, pagar, ¿no es cierto?, el flete internacional del transporte y asimismo contratar un seguro que como ya lo he mencionado, en la versión 2020 de los 5 teres debe ser un seguro mínimo contratado conforme a la cláusula C del Instituto de Londres. Luego tenemos el término CPT, que es transporte pagado hasta un determinado lugar. En este caso, el vendedor transfiere la responsabilidad, ¿no es cierto?, en el momento en el que coloca la mercancía sobre un medio de transporte, pero su responsabilidad se extiende hasta el lugar convenido para la entrega de la mercancía. Luego tenemos también el término CIP, que es transporte y seguro pagado hasta un determinado lugar. Al igual que el término anterior, el vendedor asume la responsabilidad por la entrega de la mercancía sobre el medio de transporte sin descargar hasta un determinado lugar y pactando también un contrato de seguro o una póliza de seguro a favor del comprador, con las condiciones establecidas en la versión 2020 de los 5 teres, que reitero, tiene que ser un seguro a todo riesgo contratado conforme a la cláusula A del Instituto de Londres. Luego tenemos el término DAP, de libre at place, la entrega de la mercancía en un lugar convenido, la diferencia entre el DAP y el DPU es que en el caso del DAP, la mercancía se entrega en un determinado lugar, pero sin descargar. En cambio, en el término DPU, la mercancía se va a entregar en cualquier lugar convenido en el país de destino, pero descargado. Esa es la condición o la diferencia entre el DAP y DPU. Finalmente, está el término DDP, de libre duty pay, que como todos sabemos, es un término que compromete al vendedor a entregar la mercancía en el lugar de destino convenido o en el almacén o local del comprador, con todos los derechos aduaneros pagados hasta ese momento. Entonces, apreciados amigos, en el caso de los INCOTER 2020, la expectativa o la incertidumbre ha terminado, ¿ok? No hay mayores sorpresas, salvo las que yo les he mencionado y estoy convencido que de aquí en adelante, en materia de comercio, surgirá la pregunta de siempre, ¿no? ¿Y qué INCOTER debo usar yo? Si estoy obligado a usar el INCOTER 2020, el 2010 ya fue derogado, ya no debo usarlo, ¿cómo es que se debe interpretar? Aquí viene una precisión técnico-legal. Miren, este manual de los INCOTERS es un estudio concienzudo de técnicos, peritos, profesionales, empresarios de Europa y de Asia, que han logrado actualizar los usos y costumbres del comercio conforme demandan los tiempos y mirando al 2030. Pero reitero, este manual no es un convenio, no es una ley, no es una norma supranacional de cumplimiento obligatorio, con lo cual no estoy señalando que no están obligados a cumplirlo. Lo que considero es que en el caso que se invoquen los INCOTERS, nada impide que comprador y vendedor pacte un INCOTER del 2010 o si quieren el del 2000, pero tienen que precisar qué versión están pactando. Tal como ocurrió en el 2010, que en las recomendaciones del grupo de expertos se señaló que a partir del 2010, cuando se haga referencia al mismo, se tiene que indicar con meridiana precisión el lugar de entrega, por ejemplo, ¿no es cierto?, FOB, DPW, CAIAO, CAIAO, INCOTERS 2010. Del mismo modo surge la recomendación ahora con los INCOTERS 2020. En el caso del DPU, la guía o la nota explicativa señala que se tiene que mencionar el lugar de entrega más la palabra DPU INCOTERS 2020. Dicho esto, apreciados amigos, doy por terminada mi participación y quedo a sus órdenes para cualquier duda o consulta que tuvieran a bien formular. Bien, sí, tenemos dos preguntas vía chat. Las cláusulas indican, ¿qué dice la cláusula A de Londres? La primera pregunta. Y todo riesgo hasta 130% valor coste y fleta. Bueno, la primera pregunta. A ver, ambas preguntas están vinculadas. Lo que sucede es que el Instituto de Londres, cuando categoriza las cláusulas A, B y C, lo que está indicando es la cobertura que debe tener el Seguro de Transporte Internacional. Es evidente que el seguro mínimo es aquel que cubre los riesgos que son de estándar en cualquier medio de transporte. Vamos a poner como ejemplo, un riesgo que podría originar puede ser producto de mal tiempo, avería gruesa, producto de repente de alguna maniobra realizada de manera imprevista y que podría poner en riesgo la mercancía, o a lo mejor de repente las mercancías propias colocadas dentro del contenedor sufren algún deterioro que podría echar a perder el resto de la mercancía que está dentro del barco. Entonces, cuando hablamos de un seguro mínimo, estamos señalando que son los riesgos estándar, lo básico de cualquier sistema de seguro, que es la indemnización por el valor del bien previo peritaje, ¿no es cierto?, para efecto de permitir que, en este caso, el comprador pueda recibir un resarcimiento de la inversión que ha perdido o ha sido perjudicada por ese riesgo. Distinto es el caso de un seguro a todo riesgo, tipo cláusula A, porque en ese caso, entonces, lo que señala la norma es que, para efecto del Instituto de Londres, se tiene que establecer con precisión todas aquellas riesgos adicionales al estándar que se quieren cubrir. Pongo un ejemplo, la hechazón. ¿Qué es la hechazón? La hechazón, en el lenguaje náutico, es aquel riesgo que asume la tripulación cuando en alta mar se enfrentan a algún fenómeno climatológico y producto de este lamentable incidente, tienen que liberar cierta carga para no naufragar y salvar la vida de la tripulación. Y entonces, tienen que deshacerse y tirar al mar, en el mejor de los términos, parte de la mercancía para recuperar la maniobrabilidad u operatividad de la nave. Ese riesgo, por ejemplo, tiene que ser cubierto con cláusulas expresas. Asimismo, también están los casos de piratería, los casos de guerra, los casos de huelgas. De repente, a lo mejor, también pueden estar los casos de explosión o incendio repentino o sabotaje. Ese tipo de riesgos tienen que estar claramente establecidos en el contrato y tal como lo señala el Instituto de Londres, cuando se pacta una cláusula A a todo riesgo, se tiene que precisar cuáles son aquellos riesgos adicionales al sistema estándar o mínimo que se están pactando para efecto de que la indemnización al titular o al tomador del seguro sea equivalente al precio de la inversión que se ha echado a perder o se ha perjudicado. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Y vamos a continuar la ponencia y en esta oportunidad tendremos también a Arbúez Pérez Espinosa, quien tocará el mismo tema. Muy bien. Le damos pase. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de PROM Perú. Vamos a tocar un tema, yo diría, crucial y más aún, ya creo que exponer en el segundo turno pues tiene dificultades. Javier ya tocó casi la mayor cantidad de los temas, así que no me queda más que reforzar algunos temas y quizás desde otro ángulo que yo lo voy a ver desde el punto de vista costos. Muy bien. Se ha dicho mucho sobre las reglas Incoterms 2010 y yo voy a presentar algunas características de los cambios y luego voy a, la segunda parte, voy a profundizar a través de un ejemplo cuáles son estos cambios. Muy bien. Javier comentó y voy a ampliar esta exposición. Los Incoterms, como mencionó, son términos de comercio internacional. Pero, sin embargo, el hecho que sean términos da la impresión pues son 11 términos de comercio y aparentemente de poca envergadura. Sin embargo, se vincula con una serie de contratos. Si bien es cierto, las reglas Incoterms 2020, por lo menos voy a diferenciarme de Javier en ese término, los Incoterms 2020 precisan, por ejemplo, la inclusión de SOLAS. Para mí es una gran novedad. Pero también los Incoterms han ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, el convenio SOLAS recién entra en vigencia puntualmente en el Perú en el 2014. Por lo tanto, recién se aplica en estos momentos. También, por ejemplo, las reglas Incoterms 2020 ha evolucionado tanto y desde mi punto de vista creo que de estos cambios yo me atrevo a decir que creo que es un maquillaje. Un maquillaje significa que por lo menos más del 90% se mantiene, incluso con algunos defectos que ahorita unos minutos lo voy a precisar y cambia pues un 10%. Pero esos cambios, desde mi punto de vista, son positivos. Por ejemplo, esta precisión de DPU, desde mi punto de vista, es adecuado porque en realidad hoy, 2019, muchos exportadores no utilizan o utilizan poco el DAT. Entonces, era necesaria la inclusión de un nuevo término, en este caso el DPU. Ese es un primer aspecto que vale la pena precisar. Pero los Incoterms también evolucionan simultáneamente como evolucionan el comercio. Y en ese sentido, voy a preferir utilizar la presentación y creo que de esa forma puedo seguir. Entonces, voy a seguir esta presentación. Que el propósito de esta charla, ya Javier utilizó más o menos media hora o 40 minutos para dar una precisión de cuáles son los principales cambios. En mi caso, el objetivo de esta charla es hacer conocer cuáles son estos cambios y más aún, dar algunas recomendaciones, algunos consejos a los empresarios, a los académicos, quienes vamos a estudiar en los próximos tres o cuatro meses que nos queda hasta la entrada en vigor de estas reglas de Incoterms 2020. Muy bien. En la primera parte voy a comentar qué son las reglas Incoterms. Aquí hago una pregunta. Si las reglas Incoterms son normas legales que obligan a los bancos, navieras, exportadores e importadores. Si las reglas Incoterms son utilizadas para el comercio y servicios. Si las reglas Incoterms son precios internacionales. Si las reglas Incoterms son obligatorias en todo el mundo. Ninguna de ellas es la respuesta correcta. Simplemente, las reglas Incoterms son términos de comercio internacional quienes estamos obligados a cumplir siempre y cuando que ambas partes, exportadores o importadores, que lo precisan. Las reglas Incoterms se llama International Commercial of Terms. Incoterms fue publicado, ya me parece que van de nueve, diez versiones, y fue publicado por la Cámara de Comercio Internacional de París. Y como tal, no es obligatorio. No es obligatorio porque quien publica es un gremio privado. Entonces, de pronto, mucha gente se hace la pregunta y nos pregunta en las universidades, donde enseñamos, nos dicen, oiga, pero si no es obligatorio, ¿por qué nos tenemos que aprender las once reglas de memoria y las diez obligaciones de los vendedores y las diez obligaciones de los compradores? Lo que pasa es que son términos muy conocidos, pero de uso indiscutible para los vendedores y compradores, o que también se llaman exportadores e importadores. Es preciso mencionar que la regla Incoterms 2020 ha evolucionado. ¿Y por qué digo ha evolucionado? Ustedes se acordarán, pues, cuando nacen los contenedores, por ejemplo, en el Perú, en la década del 70, y a los Incoterms ya empezó en el año 30, 36. ¿Cómo se hacían las operaciones de carga en los puertos en el año 30, o en el año 50, en el año 60? Habían Incoterms que nosotros, obviamente, hoy no se conocen, como el Ford, como FOT, por ejemplo, que ya es historia. Hoy, 2019, el comercio internacional crece y más aún palperú. Hoy, como dijo Javier, esperemos que el comercio internacional, que este año lleguemos a los 50 mil millones, y para el Bicentenario, así como muchos economistas apuntamos, que llegue o que supera 70 mil millones, eso va a depender del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Pero hoy, 2019, ¿cómo hacemos el comercio? He puesto en las diapositivas, no es publicidad, de DHL, entregando carga con dron. Eso se viene haciendo hoy, 2019, en otros países. Hace poco, hace dos semanas, CMA, una naviera, anunciaba la creación, y ha prácticamente el funcionamiento de un barco portaconteneores de 23 mil teus. Imagínense, es casi tres o cuatro manzanas gigantes, tamaño de una embarcación, es como si fuese un terminal rodando en el mar. Se dan cuenta, entonces, el crecimiento del comercio está relacionado estrechamente a las reglas incotermos 20-20. Las reglas incotermos 20-20 tienen cuatro principios indiscutibles. Primero, es equitativo. Estas diez obligaciones de vendedores y diez obligaciones de compradores, cuando uno dice equitativo, significa que es imparcial. No distingue a país grande, como puede ser China, a país chiquito, como puede ser Haití, Perú, Vietnam, cualquier otro país. Entonces, estas once reglas incotermos, reitero, es equitativo, imparcial. Los diez redactores, y de hecho que una fuerte presencia, voy a ampliar lo que dijo Javier, no solo la presencia de China, más bien, yo diría, en los redactores de China solo participó uno, más bien han participado más abogados europeos, y con culturas y legislaciones europeas. Y la mala novedad es que no hay ni un solo latino que haya participado, solo un americano, que es parte de la comisión redactora de estas reglas incotermos 2020. Entonces, de alguna manera, este folleto 2020 es una expresión, pues, de estos diez redactores, y de hecho que descansa con este concepto, con este principio que es equitativo. Pero también otro principio es adaptable. ¿Qué significa adaptable? Los puertos, los aeropuertos en el mundo no son iguales. Por ejemplo, el puerto de Shanghái o el puerto de Rotterdam, los terminales de almacenamiento están dentro del puerto. Cosa distinta ocurre, por ejemplo, en el Perú. Nuestro puerto del Callao, llamado APM, o operado por APM o por Deep E-World, simplemente es un lugar de carga o descarga, porque los terminales de almacenamiento en el Perú son extraportuarios. Por lo tanto, es obligación de cada país, en este caso, de la SUNAP, de Autoridad Portuaria, de todas las entidades involucradas, tenemos que adecuar, adecuarnos, yo diría, a estas reglas 2020. Entonces, otro de los principios del INCOTER 2020 es que está facultado para que cada país pueda adecuar de acuerdo a sus usos y costumbres, de acuerdo a su naturaleza de sus puertos, de sus aeropuertos, etcétera, etcétera. Otro principio de las reglas INCOTER 2020 es identificable. ¿Y por qué decimos identificable? Dentro de estas diez obligaciones de vendedores y diez obligaciones de compradores, están con claridad cuáles son las obligaciones de los vendedores y cuáles las obligaciones de los compradores. Entonces, con ese folleto de las reglas INCOTER 2020, cualquier exportador, cualquier profesional vinculado a los negocios internacionales, sobre todo de mercancías, podrá tener con precisión cuál de ellas debe elegir. Entonces, empezamos diciendo y las reglas INCOTER 2020, ¿qué son? Pues, ahí en las diapositivas pueden observarlo con precisión, simplemente son obligaciones de compradores y vendedores. Allí están las responsabilidades de ambas partes, vinculadas a costos, que es la segunda parte de mi charla. ¿Hasta dónde termina la obligación del vendedor y hasta dónde la obligación o desde dónde la obligación del comprador? Y segundo, también, está referido a los riesgos. En cuanto a los riesgos, debo precisar que siempre las reglas INCOTER 2020 lo que señala es dónde termina mi riesgo como vendedor, dónde termina mi riesgo en cualquiera de los INCOTER por ejemplo, hacía referencia hace un momento Javier, si vendemos en FOB, que dicho sea paso, el FOB es el más popular en el Perú, pero como académico debo precisar, es el INCOTER inadecuado que voy a mencionar en unos minutos. Entonces, una de las características de las reglas INCOTER es que estudian las responsabilidades vinculadas a riesgos y luego también el lugar y momento de entrega por parte del vendedor y recepción por parte del comprador. Entonces, en resumen yo podría decir a los empresarios, a los estudiantes que nos están siguiendo por YouTube y por diversos medios que tienen que mencionar que las reglas INCOTER estudian las obligaciones de ambas partes vinculadas a costos, riesgos y documentos. Muy bien, hoy, 2019, ¿se puede utilizar versiones anteriores? Respuesta, sí, porque las reglas INCOTER no son leyes, no son obligatorios. Hace poco conversaba con una persona que hace negocios con China y ellos prefieren utilizar la versión del 2000. ¿Por qué? Porque ambas partes, vendedor peruano y comprador chino han acordado, han pactado utilizar esa versión. Por eso es preciso señalar, por ejemplo, en este gráfico pueden observar ustedes la diferencia entre el 2000 y el 2010. En el 2000, incluso en el folleto que siempre cada 10 años ya en los últimos años ya estamos familiarizándonos, las reglas INCOTER estaban clasificadas por letras, grupo de los E, F, C, D y habían 13 INCOTERMES en el año 2000. En el año 2010 se redujo a 11, desapareció DESC, DEQ y DDU y en reemplazo de esos A y DAF también, en reemplazo de esos cuatro que están con rojo ahí, aparecieron dos, DAT y DAP. Entonces, en el 2010 o 2010 hemos tenido 11 INCOTERMES, pero no es solo maquillaje hablando en términos de precisión, posiblemente cuando uno ve cantidades, oiga, en el 2000 era 13, en el 2010 era 11 y hoy 2020 sigue siendo 11, entonces aparentemente no hay cambio, pero sin embargo sí vamos a encontrar algunos cambios y cambios para bien. Ya mencionó Javier cuál es el cambio en cuanto a cantidades, solo hay 11, ya es dato exacto, antes del 15 de septiembre, antes de la publicación oficial en Francia y luego en España también, había mucha especulación y esa especulación partían pues incluso las empresas o los académicos de todo el mundo podíamos opinar y había incluso consenso en la mayoría de los académicos en el mundo que el Ex-Work y el FCA se iban a desagregar. Entonces la especulación era pues oiga, va a aparecer nuevas versiones, incluso iba a aparecer otro incoterm como es el caso de CNI, pero reitero, quedó en pura especulación y hoy ya tenemos estos 11 y el único como mencionaba es que desaparece el DAT y aparece el DPU que es entrega de mercancía en destino descargado que ahorita vamos a ver cómo podríamos aplicar con costos en estos casos. Muy bien, entonces ya hemos dicho hace un instante que las reglas 5 terms 2020 estudian tres palabras claves obligaciones, riesgos y costos. Y esas tres palabras sí, pues tenemos que acostumbrarnos, yo diría hasta memorizar. A pesar que las reglas 5 terms no es ley, pero sin embargo, cuando uno hace contrato de compra-venta con el comprador o vendedor, dependiendo en qué caso esté, uno tiene que señalar en el contrato tiene que decir por si acaso, ambas partes vamos a ponernos de acuerdo entre muchos términos, mercancía, precio, etcétera, pero tenemos que hacer alusión a que vamos a utilizar la regla IncoTerm 2020 o 2010 o del año 2000, cualquiera de las versiones. Ahí, por ejemplo, estamos vinculando que la regla IncoTerm está estrechamente vinculada al contrato de compra-venta internacional, que es una norma incluso publicada por las Naciones Unidas y el Perú lo instaura en el año 99, por lo tanto, un exportador peruano, un importador peruano está obligada a utilizar este contrato con visión de bien y simultáneamente en ella dice, pues hay que utilizar las reglas IncoTerm como para ver dónde termina la obligación de los vendedores y de los compradores. Por ejemplo, otra forma de vincular con las formas de pago. Por ejemplo, cuando hace 15 días o 3 semanas compramos nuestro IncoTerm ¿cuánto creen que costó esos IncoTerm 50 euros más 40 envíos 40 dólares 40 euros de envío 50 más 40 90 euros y obviamente yo compré mi IncoTerm 90 euros La primera pregunta que uno se hace es, oiga, y ahora ¿cómo pago los 90 euros? Entonces uno pues va al banco pues enviar los 90 euros hay que hacer transferencia de 90 euros pues uno va a los bancos y te dice pues oiga como el monto es pequeño 90 euros pues los bancos te cobran de 28, 29, 30 hasta 50 euros la comisión por pagar mi separata de IncoTerms uno tiene que pagar más o menos 50. Entonces uno va viendo pues otras alternativas oiga, oiga, voy a pagar 90 euros más otros 40 o 30 entonces va viendo otras alternativas de pago por ejemplo ahí uno pues uno dice oiga al vendedor de la separata oiga ¿cómo te puedo pagar? porque la comisión me sale muy alta entonces ellos me dicen oiga pero puedes pagar también por Paypal o por Pagoon que son plataformas virtuales de pago y de pronto también le hago la pregunta señorita ¿puedo pagar con Bitcoin? Sí señor puede pagar con Bitcoin ¿por qué hago estos comentarios? porque cuando uno hace una importación se hace la misma pregunta yo también he importado ese ese separata ese libro de Incoterm entonces las operaciones bancarias ya hablando en exportaciones están estrechamente vinculadas a las cartas de crédito y a las cobranzas por ejemplo cuando Javier Oyer se mencionó en el FCA la variación sustancial del FCA es en efecto es free carrier está bien pero ahora hay una obligación de que tengo que tener el documento de embarque conocimiento de embarque OBL con la frase a bordo a bordo que significa que la naviera ya lo haya recibido por lo tanto ¿quién tiene la obligación de asumir los costos de trámites en la aduana en el Perú? ¿quién tiene la obligación de por ejemplo qué pasa si fue canal rojo la exportación y de pronto necesito una cuadrilla y la cuadrilla pues me va a cobrar 200 dólares 300 dólares por abrir el bulto los contenedores ¿quién asume esos costos? los exportadores y eso voy a precisar en unos minutos cuál es la diferencia el FCA antiguo 2010 y el 2020 entonces lo que las reglas 5 terms si bien es cierto no son leyes sin embargo está amarrado al convenio solas que ya mencionó Javier a la convención de Viena al folleto UCP 600 de las cartas de crédito al folleto 522 a las reglas ILU el Instituto de Cargamento de Londres entonces un estudiante de negocios un empresario exportador o importador en realidad tiene que tener estas normas adicionales para comprender mejor su uso en su actividad cotidiana es preciso mencionar que también lo señala cómo debería utilizarse en el artículo 1 de la regla 5.3 20.20 señala uno debe mencionar en este caso por ejemplo estoy poniendo US dólares 180 TM toneladas métricas en castellano FOB ahí está el incoterm DP World Callao Incoterm marca registrada 2020 entonces yo hago la pregunta ¿cuántas partes tiene toda esa frase? toda esa frase es un precio y pueden identificar que tiene siete partes primero la nacionalidad de la moneda US United States símbolo del dólar dos 183 o 180 dólares toneladas FOB Incoterm cuarto o cuatro el lugar de transferencia de riesgos el lugar de entrega DP World Callao ¿y por qué puse DP World? algunos ponen solo Callao es que en el Callao tenemos dos operadores entonces el folleto de Incoterm 2020 dice oiga entreguen el Callao pero diga con precisión y decir Callao no es tan preciso porque en el Callao puede haber otros puntos de embarque en cambio cuando digo DP World estoy precisando o por ejemplo en las dos anteriores digo SIF Muelle 74 en Shanghai el puerto de Shanghai ¿qué tan grande es hasta que los muelles están enumerados con el número 74? o por ejemplo el segundo ejemplo el DAP dice número 123 calle ABC nombre de la empresa importadora Incoterm marca registrada 2020 como comprenderán son algunos ejemplos de cómo se logra consignar los Incoterms en la regla 20 de Incoterm 2020 muy bien este es uno de los cambios desde mi punto de vista sustanciales en la nueva versión de la regla Incoterm 2020 en efecto existen 10 obligaciones de los vendedores y 10 obligaciones de los de los compradores pero oh gran sorpresa esta nueva versión hay que estudiarlo con detenimiento uno a uno de los 11 Incoterms por 10 obligaciones y a ustedes vean cuántas páginas de lectura vamos a tener en los próximos días pero lo lo simpático de esta de esta precisión es que en estas 10 obligaciones están en la primera columna incluso con la columna en la columna de color azul están las obligaciones de los vendedores o de la empresa vendedora y la otra columna de la empresa compradora miren ustedes que no utiliza exportador en la columna azul pero tampoco utiliza importador en la otra columna sino utiliza vendedor y en la otra columna utiliza comprador ¿por qué? porque ya desde el año 2010 y lo precisan ahora que las reglas Incoterm se podría utilizar para comercio local para comercio doméstico y estuve leyendo algunas experiencias en Europa y el que ha propuesto esto son los consultores europeos porque si bien es cierto Europa tiene 27 países miembros y la carga cruza con facilidad de una frontera a otra pues simplemente por una carretera ni siquiera a veces hay aduana entonces ¿se puede utilizar la regla Incoterm para comercio local? sí señores no solo es para comercio exterior un ejemplo sencillo a ver para comprender mejor ¿qué pasa si aquí PROM Perú quiere comprar carpetas y lo quiere comprar en Villa El Salvador? entonces la pregunta es ¿el vendedor el fabricante de carpetas de Villa El Salvador lo trae hasta aquí hasta la avenida Jorge Basadre o PROM Perú va a ir a recoger hasta Villa El Salvador? entonces sería una venta de carpetas del industrial de Villa El Salvador que me vende carpetas ¿en qué Incoterm puede calzar por ejemplo con DPU? entrega en un lugar convenido Jorge Basadre descargado lo que ocurre es que en el Perú no estamos muy familiarizados pero en Europa y en China me comentan que las reglas 5 terms 20-10 ya se están utilizando en comercio local entonces también otra diferencia es que ahora con mayor precisión es recomendable que se use para comercio local y no solo para comercio exterior tenemos dos preguntas vía chat la primera es ¿qué documento de transporte se emite cuando el transporte se hace con medios propios? y la segunda pregunta es ¿cuál es la diferencia entre la cláusula A y C de Londres? muy bien referido a la primera pregunta ¿qué documentos con cuando utilizan sus propios medios? muy bien eso está referido para los incotermes ex-work y para los tres incotermes de destino que es el DAP el DDP y el nuevo incoterm DDU ¿qué documento? simplemente como las empresas exportadoras o importadoras tienen su propio medio de transporte no hay necesidad de contar con un documento esa es la respuesta referido a la primera pregunta y la segunda parte de la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre las cláusulas A y cláusula C? comentó Javier que la cláusula C que es el que tiene menos riesgo está permitido su uso para el incoterm CIF eso es correcto ¿por qué? porque en el caso del CIP el CIP para multimodal o para el Perú sería para transporte aéreo obviamente lo que obliga es a que aseguremos a la carga pero contra todos los riesgos y todos los riesgos implica las coberturas que tengan digamos más amplias porque ambas pólizas tanto la A y la C también así como tienen inclusiones también tienen las exclusiones por lo tanto habría que analizar con detenimiento puntualmente para responder esa pregunta ¿no? Sí ¿hay otra pregunta? La siguiente pregunta es ¿podría precisar cuál es el punto de entrega en el DPU y cuál es la interfase de descarga a realizar del unloaded o sin descargar por ejemplo la interfase de descarga buque espigón chasis zona de almacenaje portuario o entrega en esta? Muy bien pregunta por el DPU DPU por ejemplo a ver para exportaciones si vamos a vender en Incoterm DPU es un Incoterm ahí en el gráfico podemos notar entrega en destino en destino en lugar convenido y descargado eso es el DPU y aquí podemos ver un ejemplo ahí lo puse un ejemplo a ver aquí hay una pregunta en la cual dice ¿no? una una compañía compradora en Nueva York se queja con el vendedor en varias ocasiones el transportista les ha cobrado el costo del transporte así como descarga entre el puerto de entrada en Nueva York y el terminal de carga terrestre donde son entregados la mercancía el contrato en el que han basado su relación ambas partes es CIF Nueva York Incoterm 2020 es un ejemplo ¿por qué se da este reclamo? la respuesta es que los datos han estado incompletos en el contrato de compra-venta y además para venta en contenedores el Incoterm CIF es inapropiado también es preciso mencionar que el Incoterm CIF y el FOB son Incoterms que la propia Cámara recomienda que debería utilizarse para el caso de commodities esto quiere decir para productos primarios por ejemplo para minerales pero para exportaciones en contenedores en el caso del Perú por ejemplo mucha gente muchas empresas utilizan FOB pero están exportando en contenedores pero la pregunta es ¿dónde termina el riesgo del exportador si vendo en FOB? libre a bordo en la bodega del barco pero en realidad en la práctica el exportador deja su carga en el terminal de almacenamiento ahí termina la responsabilidad y ¿qué ocurre o qué ocurriría si es que por ejemplo hay un maremoto en el puerto del Callao? no quisiéramos pero supuesto que hay un maremoto cuando están ahí en el proceso de carguillo en DP World en APM hay un maremoto y adiós los contenedores ¿quién es responsable? el vendedor oiga pero la carga todavía no ha sido embarcada entonces notan ustedes que el FOB debería ser utilizado solo para commodities ¿cuál debería ser el incoterm que uno recomienda a estos exportadores que están utilizando el FOB? yo en la práctica debo recomendar que se utilice el FCA free carrier free carrier es soy exportador dejo mi carga en cualquiera de los terminales tanto marítimos y tanto aéreos eso es alguna manera que estoy respondiendo la pregunta del público no sé si hay otra si hay otra pregunta buen día para los casos en que no se precise a detalle el punto de entrega ¿quedaría inválido la aplicación del incoterm? si es que ambas partes hayan convenido que deberían utilizar la regla incoterm 2020 entonces pues simplemente no existe la sugerencia es si es que hayan convenido ambas partes que incoterm utilizar entonces ahí está la respuesta si han quedado por ejemplo en este caso en el caso de FCA FCA es free carrier pero free carrier es que el exportador va a entregar a disposición del comprador pero el exportador va a conseguir un documento de embarque con esta denominación de libre a bordo que va a tener su precisión muy bien dos preguntas más y para continuar si es carga pesada y quiero entregar un puerto de destino sin descargar a muelle ¿qué término utilizaría? sin descargar es el DAP delivery at place es sin descargar y descargado la diferencia entre el DAP y el nuevo incoterm DDU es que el DDP es sin descargar y el DDP es descargado muy bien la última pregunta en el caso del incoterm EXW el exportador está en la obligación de entregar guía de remisión para el traslado interno es correcto si bien cierto el exportador va a embarcar simplemente va a entregar la carga en el local del exportador los demás costos lo asume el comprador pero la regla de incoterm 2020 dice por más que vendo en EXW debo brindar la ayuda necesaria para que el comprador haga su trámite porque vean ustedes yo puedo estar aquí en San Isidro y soy exportador en EXW entonces la pregunta es el exportador debe entregar la guía de remisión el exportador está en la obligación de brindar toda la ayuda necesaria al comprador esto significa ayuda necesaria por ejemplo si el importador es chino el chino no tiene por qué conocer la experiencia la legislación peruana entonces el exportador está obligado por cuenta riesgo y a expensas del comprador toda la ayuda necesaria al comprador y en esto es preciso mencionar que una de las obligaciones de los exportadores es mencionar que ambas partes tienen que apoyarse mutuamente ¿por qué digo esto? porque hacer comercio es que ambos debemos ganar por lo tanto el exportador debe brindar suficiente ayuda para que este comprador pues no sólo obtenga la documentación los trámites las autorizaciones las inspecciones hasta que el embarque se produzca muy bien los cambios más importantes ya se mencionó y yo voy a abordar desde el punto de vista costos en qué medida estos nuevos cambios de BGA por ejemplo van a van a perjudicar o van a disminuir los costos y eso es la pregunta que me han estado haciendo en estos últimos eventos que he venido participando muy bien el hecho que se incumpla con este convenio solas primero que hay una sanción y segundo están obligados a que haya un peso bruto que debe verificar cuánto pesa realmente el contenedor y eso sí va a incrementar los costos por lo tanto ahí desde el punto de vista exportador vamos a tener un costo adicional por este pesaje de este contenedor con carga o sin carga referido al cambio de en FCA en efecto este es un cambio que ya ya se mencionó que debemos entregar el conocimiento de embarque con la mención a bordo para asegurar que el embarque se produzca y aquí hay dos opciones una opción es en entregar la carga en el lugar convenido cargado y el otro es en el terminal preparada para la descarga en ambos casos el exportador está obligado a entregar un BL con este con esta denominación a bordo y una vez que esto se activa el exportador puede presentar los documentos para efectuar la cobranza dado que la exportación ya se produjo desde mi punto de vista esta es una buena novedad porque en la versión del 2000 y del 2010 los exportadores no podían activar puesto que la mercancía no se evidenciaba que salía referido a la inclusión del seguro cláusula del hilo para el SIP y del mínimo seguro para el SIP creo que aquí los que han hecho las reglas sin coteros han sido muy benevolentes con el transporte de commodities porque si nos hubiesen obligado que utilizábamos la cláusula A para el SIP creo que ahí sí el costo hubiese sido más alto por lo tanto desde mi punto de vista va a encarecer esta inclusión de la cláusula para el transporte multimodal sí esa es la respuesta va a ser un costo adicional porque el costo de las pólizas tanto A y C están en función de las coberturas ya hemos mencionado que los las empresas exportadoras o los importadores tienen su propio medio de transporte por lo tanto no hay ningún documento va a ser parte de sus actividades desarrollar alguna exportación o alguna importación toda vez que esto va a ser válido en FCA en DAP en DPU o en DDP y otra de las novedades que debo precisar puesto que voy a hacer un ejercicio corto es referido el A9 y el B9 le he puesto ahí full costos ¿por qué? porque en la versión del 2000 2010 los costos han estado diseminados en diversas obligaciones en cambio ahora en el A9 y en el B9 están todos los costos que ambas partes deberían asumir y en el ejemplo voy a mostrar cómo esto beneficia a los exportadores o importadores y el otro ya mencionó también el cambio de DAT por DPU y creo que había una pregunta también referida a ella el DPU reitero es una entrega en país de destino esta entrega la diferencia con el DAT con el anterior es que el otro era sin descargar y era uno de los cinco termos menos utilizado en el Perú casi pocos han utilizado y por eso creo que se ve con mucho entusiasmo la aparición de DPU no sólo para exportaciones peruanas sino también para importaciones peruanas porque quiere decir que los exportadores del mundo nos pueden vender a DPU significa entrega en un terminal no nos van a entregar en CIF ni en CIP sino después de ella porque CIF es en el puerto en cambio el DPU sería en el terminal y recuerdan ustedes que los terminales para en el caso del Perú transporte marítimo por ejemplo están pues en Ventanilla en la Avenida Argentina llámase RANSA INUPESA cualquiera de los terminales están fuera del puerto por lo tanto yo veo con mucho entusiasmo la aparición de este nuevo INCOTER denominado DPU para hacer las importaciones y para efectuar también las exportaciones ahora veamos un ejemplo corto por el tiempo que nos permite referido al FOB a ver primera primera recomendación mercancía dice en contenedor vendida bajo el FOB INCOTER 2020 adrede o a propósito de puesto en contenedores ¿por qué? porque no es el que recomienda el folleto 500 o el folleto 2020 dice es destruida por maremoto en el terminal portuario antes del embarque ¿quién es responsable por esta pérdida de la mercancía en el maremoto en el puerto del Callao? respuesta el vendedor ¿por qué? porque FOB ¿qué significa? libre a bordo la obligación del exportador era poner a bordo del buque oiga pero ¿cuál es la práctica hoy 2019? hacemos exportaciones FOB muchos exportadores hacen FOB pero ¿dónde termina su obligación? solo en terminal y cualquier riesgo que ocurra desde el terminal hasta el momento del embarque es casi yo diría tierra de nadie por lo tanto mi recomendación que le estoy mencionando es que el FOB debería utilizarse para carga commodity exportación de minerales o en el caso de importaciones por ejemplo cuando hacemos importaciones de maíz amarillo duro en esos casos sí porque la carga no son en contenedores ¿qué incoterm debería utilizarse este señor en este caso en el ejemplo que estamos planteando el incoterm que debe utilizar pues son por ejemplo FCA ¿el comprador debe pagar el vendedor el valor de la mercancía? ¿por qué debe pagar el comprador si el comprador no ha recibido la mercancía? respuesta no cambia el escenario otro supuesto si la mercancía bajo el mismo FOB incoterm 2020 el vendedor ya tenía libre todo gasto y lista para el embarque pero este no se llevó a cabo porque el buque no arribó no cumplió el ETA ETA es tiempo estimado de arribo la naviera quedó y llegar hoy miércoles el exportador ya ingresó la carga al terminal ocurre que el barco no llegó ¿quién es responsable? respuesta en este caso no el vendedor es responsable mientras que la carga no esté a bordo si el buque no ha llegado aparentemente el exportador no tiene ninguna responsabilidad pero si se has convenido que vas a embarcar en FOB significa que tú como exportador tienes que coordinar para que esto se produzca este ejemplo ya lo comenté algunas buenas novedades por ejemplo esta a propósito he sacado copia ahí en la versión 20 10 aparecían algunos ejemplos poco adecuados por ejemplo cadena de venta cadena de venta decía en la versión de 20 10 se utilizaba para el caso de commodities falso muchos exportadores o importadores que utilizan que hacen importaciones de otra mercadería utilizaban este concepto de cadena de ventas el concepto de cadena de ventas como dice ahí en la separata en la versión 20 10 es que era que una carga cambia de propiedad en ruta varias veces un importador de tela por ejemplo de gamarra cuando hace compra o importación de tela de china muchas veces la tela no está en china la tela ya está en panamá entonces la cadena de ventas en el perú se ha estado aplicando en forma incorrecta por lo tanto aplaudo que hayan eliminado este concepto de cadena de venta luego había otras algunos otros ejemplos un poco yo diría hasta inapropiados por ejemplo decía gastos por manipulación en la terminal esto felizmente ya no existe y por lo tanto pues son buenas novedades vamos a hacer un ejemplo que me demora más o menos cinco minutos ahí está el ejemplo dice Dampur es un ejemplo hipotético desexportar paltas haz desde Lima a Holanda por transporte marítimo se tiene los siguientes costos y su preocupación es determinar el precio de exportación para una negociación acertada utilizando las reglas Incoterms marca registrada 2020 costo del producto 50 mil uso de cuadrilla para inspección previa al embarque 800 dólares puesto adrede en color rojo almacenaje 300 dólares flete internacional 1700 dólares son datos hipotéticos no son datos reales los datos reales creo que los contenedores están un poco menos 200 dólares menos póliza de seguro internacional cláusula C del instituto para el cargamento 200 dólares comisión de la agencia de aduana toda exportación por este monto pasa por los servicios de una agencia aduana que nos cobra 200 dólares comisión bancaria por negociar carta de crédito que nos cobra 130 dólares más 0.5% del precio de venta y naturalmente el exportador como estamos en costos e Incoterms quiere ganar 10% pregunta determina el precio FCA puesto en RANX lo ideal es que se utiliza FCA pero algunos exportadores suelen utilizar FOB y estoy invocando que debería ser FCA ¿cuál de los qué costos van a incluirse al vender en FCA puesto en RANX? los dos costos que están con rojo debe incluirse ese es el cambio en la nueva versión ¿por qué? porque la nueva versión 2020 lo que dice Incoterms 2020 lo que dice es se tiene que incluir todas las obligaciones que está a cargo del exportador en este caso por ejemplo uso de la cuadría el uso de la cuadría es como consecuencia de una revisión física y en este caso la cuadría me cobra 800 dólares la comisión de la agencia aduana si bien es cierto la comisión de la agencia aduana en el Perú es un acto es un trámite obligatorio estos dos costos van a ser incorporados en el precio FCA y ahí está el solucionario primero para el precio FCA se incluye el costo del producto 50 mil dólares los dos costos que ya mencioné uso de la cuadría 800 comisión de la agencia 200 dólares y ahí consulté antes de hacer esta charla con algunas navieras y lo más probable es que de aquí de septiembre perdón ya estamos octubre noviembre diciembre en estos tres meses las navieras van a crear algún costo adicional por rotular este concepto de abordo por eso lo he dejado en cero porque todavía está pendiente no sabemos cuánto por lo tanto va a incrementar los precios de exportación y la comisión bancaria la comisión bancaria no está vinculado en este caso a los cinco terms sin embargo por la parte de costos sí porque yo desde el momento que hago la exportación FCA yo quiero presentar al banco para que el banco me pague por lo tanto la comisión bancaria de 130 dólares más un 0.5 del precio eso va a ser parte de los costos y mi ganancia obviamente es el 10% entonces el precio FCA puesto en ranza va a ser 57.128 muy bien y luego la segunda pregunta era determine el precio SIF en el muelle 74 en Rotterdam en Holanda parte del FCA hasta el SIF tenemos que añadir los otros costos por ejemplo ahí los costos de terminal de almacenamiento y embarque si bien es cierto este almacenaje cuando vendo FCA mi obligación termina en el terminal de almacenamiento pero los costos de traslado incluido el almacenaje va a ser por cuenta del importador pero sin embargo si voy a vender en SIF estos costos también va a ser parte de mi exportación por lo tanto esos 300 dólares el flete de 1700 dólares luego la póliza cláusula C por el hilo 200 dólares y otros costos total sería el precio 59.586 entonces esta nueva versión de FCA incrementan algunos costos respuesta sí pero es ventajoso para el exportador también porque el exportador ahora con esta inclusión de este rotulado de conocimiento de embarque con el rotulado de abordo puede presentar al banco para que el banco haga el pago respectivo por lo tanto es una gran novedad hay una metodología para resolver este ejercicio es aplicar la fórmula que está en la parte final sumatoria de costos directos en el país del exportador sobre uno menos costos indirectos más margen de ganancia ya sea para el FCA FOB o para el precio SIP algunas conclusiones antes que el tiempo nos gana las reglas 5 terms 2020 se pueden utilizar para cualquiera digamos cualquier operación ya sea local o para hacer comercio exterior para efectuar exportaciones en contenedores ya hemos mencionado se recomienda no utilizar FOB lo ideal sería en exportaciones FCA o DPU para efectuar importaciones en contenedores se recomienda DPU puesta en almacén de destino o FCA si es en origen se puede utilizar los 5 terms 2020 para comercio local esperemos que en los próximos meses podemos hacer actividades para que se haga la inclusión en las operaciones locales y elaborar simuladores de precios esa es una recomendación para que todos los exportadores o importadores elaboren un simulador de precios en diferentes 5 termos puesto que cuando hacemos exportaciones siempre estamos sujetos o dispuestos a negociar porque los importadores no siempre van a comprar el precio que nosotros les impongamos los importadores a veces nosotros decimos señor yo quiero vender en FOB y el importador me dice no pues yo quiero comprar en SIF por lo tanto tenemos que tener un Excel un simulador felizmente aquí en PromPerú hay un simulador que les puede ayudar a fijar los precios en diversos Incoterms y finalmente también todos ustedes ya desde sus celulares pueden descargar este este aplicativo Incoterms 2020 y desde sus celulares pueden ver no solamente las funciones las características y de esta manera estaremos contribuyendo de que todos los exportadores todos los importadores manejan los Incoterms 2020 en los próximos dos o tres meses que nos queda muchas gracias a PromPerú y muchas gracias también a los oyentes cualquiera pregunta vamos a absorber por los medios pertinentes muy bien hay una pregunta con respecto a la publicación donde podrían ubicar esa publicación se encuentra en línea algún muy bien pueden ponerse en contacto en la Cámara de Comercio de España el precio está 50 euros y si es con envío 40 euros 90 euros te están llegando más o menos en cuatro días pero entiendo también el capítulo de la Cámara de Comercio de Lima está haciendo dentro de dos semanas un evento sobre estos cambios y entiendo también que la Cámara de Comercio de Lima lo va a vender esta separata en ese evento que está incluido ¿otra pregunta? muy bien a ver acá tenemos una pregunta mi consulta es si como exportador exporto mi mercadería en Incotert CFR ¿en qué momento ocurre la transferencia de riesgo? en el gráfico está ¿puedo acudir al gráfico? es una pregunta clásica de los alumnos de los empresarios aquí mismo en Perón Perú hace dos meses hicieron la misma pregunta es si vendo en CFR si vendo en CIF si vendo en FOB en cualquiera de los tres casos los costos los riesgos terminan en origen repito en FOB en CFR en CIF en cualquiera de los tres los riesgos terminan en origen cuando la carga ha sido cargada y está a bordo por lo tanto cualquier cosa riesgo que ocurra después de ello será por cuenta y riesgo del comprador ahí lo pueden observar en el gráfico con precisión muy bien hay dos preguntas más existe alguna institución que regula si hay incumplimiento en los acuerdos de Incoterms por alguna de las partes a ver esa pregunta le dejamos a Javier que es el abogado es una pregunta muy interesante los compradores y vendedores que pactan vía un contrato de compra a venta internacional un determinado incoter en caso se incumplieran alguna de las obligaciones es importante mencionar lo siguiente los incoters en modo alguno reemplazan al contrato de compra a venta internacional son un elemento accesorio que sirve solo para cuatro finalidades una de ellas es la transferencia de riesgo cualquier aspecto de incumplimiento del contrato se tiene que pactar dentro del mismo documento para fijar cuál es el mecanismo de solución de la controversia que recomendamos nosotros recomendamos que se sometan a un tribunal arbitral internacional como puede ser el propio tribunal prestigiado de la Cámara de Comercio Internacional de París para efecto que a través de un laudo arbitral se pueda determinar la responsabilidad por incumplimiento de una de las partes Puedo adicionar también la Cámara de Comercio de Lima tiene árbitros siempre y cuando como dijo Javier que ambas partes hayan pactado y hayan puesto en su contrato que ambas partes se someten a los tribunales de a los puede ser de la Cámara de Comercio de Lima o del país que ambas partes acuerdan Muy bien la última pregunta ¿existe alguna entidad que regula los costos de las líneas navieras tanto en exportación como en importación? Bueno las líneas navieras y las líneas aéreas tienen precios tarifas de oferta y demanda sin embargo en el caso de las líneas aéreas las tarifas están reguladas por IATA pero sin embargo no hay una similitud uno puede cotizar con una línea aérea X pide una cotización y es diferente a otra porque las negociaciones de cantidad volumen frecuencia es distinto por lo tanto es oferta y demanda y por temporada quiero adicional que en el caso del transporte marítimo como lo acaba de mencionar el profesor Albúez es verdad que estamos nosotros sometidos a una economía de libre mercado y se entiende que los precios o las tarifas son fijadas de acuerdo a la demanda de acuerdo al puerto la modernidad la infraestructura portuaria o los servicios conexos sin embargo si analizamos la gestión de logística portuaria podemos ver que en líneas regulares existen tres modalidades y una de ellas son las conferencias si esta línea pertenece a una conferencia es evidente que esa tarifa es flat porque la razón por la cual se fijan conferencias es precisamente para estandarizar los fletes por distancia por peso o por modalidad o tipo de contenedor muy bien hay una muy específica en los Incoterms 2020 en el Incoterm SIF quien es responsable de la emisión del Bill of Landing en caso haya sobre estadía no asumidas por algún error entre paréntesis nombre del importador en el BL quien debería asumirlas más aún si la carga cayera en abandono legal a ver no nos confundamos recuerden ustedes que la emisión del documento de transporte corre por cuenta del porteador las consecuencias administrativas que se originen por la mercancía que incurre en abandono legal tienen que ser asumidas en el caso que ha mencionado términos SIF por el propio importador la ley general de aduanas ha hecho una precisión a partir del año 2018 indicando lo siguiente cuando una mercancía por ejemplo sometida al despacho diferido no es desaduanada o destinada aduaneramente dentro de los 15 días siguientes a la descarga se entiende que esta cae en abandono legal sin embargo hay que recordar también que el hecho de que una mercancía haya incurrido en abandono legal no significa que el importador pierde la propiedad del bien dado que podría en caso la administración aún no haya dispuesto de la mercancía cumplir con las formalidades aduaneras que se encuentran pendientes y recuperar la mercancía debo anotar aquí y hacer especial énfasis que en las modificaciones normativas más recientes se señala que al momento de destinar esa mercancía después de que incurrió en abandono legal el dueño de la misma tendría la posibilidad de destinarlo a cualquier régimen aduanero no necesariamente al de importación para el consumo y ese es quizás uno de los cambios más relevantes en materia aduanera porque va a tono con la facilitación del comercio exterior y la voluntad del legislador de ir simplificando aún más los trámites aduaneros evitando que el importador pueda seguir incurriendo en sobrecostos excesivos y la voluntad de la voluntad